Si cada cual ya tiene su pareja y estamos parejos, ¿por qué le preguntás? A nuestras amistades de cómo estoy viviendo, mas si quieres saberlo te lo voy a contar Feliz soy vivo, no me hace falta nada, porque ya de mi pecho te he logrado arrancar Y otra vez tengo mi alma enamorada, yo amo a quien me ama y me sabe valorar Podría preguntar por ti pero no lo hago, ahora no me interesas, lo mismo a mi me da Te muestro un botón, te vi pase de largo, tan solo una mirada yo te di al pasar Te muestro un botón, te vi pase de largo, tan solo una mirada yo te di al pasar Reconozcamos que si no estamos juntos es que ya nos dejamos simplemente de amar Y el hastío se ha ido en nuestras almas, por eso disfrutamos de nuestra libertad Feliz soy vivo, no me hace falta nada, porque ya de mi pecho te he logrado arrancar Y otra vez tengo mi alma enamorada, yo amo a quien me ama y me sabe valorar Podría preguntar por ti pero no lo hago, ahora no me interesas, lo mismo a mi me da Te muestro un botón, te vi pase de largo, tan solo una mirada yo te di al pasar Te muestro un botón, te vi pase de largo, tan solo una mirada yo te di al pasar Te muestro un botón, te vi pase de largo, tan solo una mirada yo te di al pasar